Dedicado para todos ustedes, compuesto para la gente que viene de fuera Pa' aquí Raúl, pa' la chata y pa' todo el personal de aquí del pueblo Que no sé más o menos quiénes vienen, la Jenny, también la Vista, en fin, muchas gracias La Vista, en fin, la Vista, en fin, la Vista, en fin, muchas gracias La Vista, en fin, la Vista, en fin, muchas gracias 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 La Vista La Vista La Vista La Vista, en fin, muchas gracias Más pequeñita La Vista, en fin, muchas gracias La Vista La Vista